porque ahora más que nunca es necesario. Los problemas de la violencia contra las mujeres no han terminado, desgraciadamente. Creo que han aumentado y lo vemos en las noticias. Entonces, le quito el creo y han aumentado tristemente. Esta obra viene a ser un servicio sumamente importante. Viene a ser conciencia y a que todos nos pongamos de pie para evitar que siga ocurriendo, que siga habiendo vaginas violadas, que siga habiendo vaginas mutiladas. De eso se tratan los monólogos de la vagina. Así que seguramente después de esta reunión, de esta tarde, siendo equipo con ustedes, convocaremos mucho al público para que vengan y nos acompañen.